Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión les voy a enseñar como ponerle gas refrigerante al aire acondicionado del carro así que ahorita vamos a ir a la tienda a comprarlo y se lo vamos a poner lo que es a este carrito por acá así que quédense conmigo ahorita regreso y bueno ya llegué a la tienda aquí es donde yo voy a comprar el gas para el carro vamos adentro y aquí están todos los aires así que vamos a escoger uno de estos y a ver cuál es el que me sirve el que me sirve es este ya lo vi este y acá vamos a agarrar uno que es una libra o 12 onzas creo que tiene 12 onzas miren aquí están unos ya con manguera estos ya son grandotes pero rocas grandes y aquí hay más de este lado miren hay de diferentes números y todo aquí está el que yo llevo pero trae manguera miren yo no necesito la manguera ok vamos a apagar bueno ya llegamos a la casa ya vine de la tienda ustedes vieron que compré este tambito de gas refrigerante y aquí está la manguera si ustedes no tienen una manguera de estas definitivamente no le van a poder inyectar el gas al carro así que necesitan tener una de estas comprarla o si un amigo la tiene pues para utilizarla así que yo ya la tengo por eso no la compré voy a poner unos guantes porque estamos adicto estos guantes pero está peor de ensuciarme de grasa porque si tiene grasa el carro por ahí así que síganme por acá bueno este es un 2007 toyota prius el sistema es igual para ponerle como que para cualquier cualquier otro carro que no sea híbrido así que miren aquí están las dos válvulas híjole ya perdí el tapón de aquí porque bueno aquí está uno miren en este jamás de los amases se le puede poner el gas aquí aquí pasa el aire el aire también el gas pero este es alta presión este es el tapón citó se me ha caído a mí tiene una h ahí no se puede y en este hace ratito lo destapé y ya se me cayó también pero bueno en este tiene que tener una l es donde tenemos que conectar nosotros este es lo que se llama además la manguera no va a agarrar bien exactamente para poner en el que tiene la l así que lo conectamos fíjense bien este se la aprieta aquí y ahí está miren ahorita está marcando como que tuviera gas está en verde para que funcione el gas tiene que estar en lo verde pero si yo prendo el carro déjenme ir a prenderlo para que miren fíjense bien vamos a aprender lo que es el carro presionamos el botón ahí prendió fíjense bien voy a encender el aire acondicionado al máximo y aquí también la temperatura está en bajo miren ok ahora me voy a salir para afuera para que miren como como cambio la manguera miren si se fijan está en cero está en cero ahí entonces ahorita vamos a conectar lo que es el tambo de gas aquí y a ver qué tal bueno vamos a poner el refrigerante el carro tiene que estar encendido y tiene que tener tiene que tener el aire acondicionado al máximo al máximo para que el aire entre bien en el carro fíjense bien antes de todo hay que batirlo yo ya lo batí pero tienen que batirlo muy bien ok así tienen que batirlo y batirlo y se puede estar batiendo cuando está aquí también miren como pueden ver aquí la aguja se está moviendo está en rojo pero cuando yo la quito miren va a bajar ok así es como ustedes van a ir viendo se le mueve y se le presiona ahí está entrando el gas bien se escucha que está entrando hay que moverle más bien se escucha cuando entra el gas y para cuando para ustedes lo mueven más y ya va a entrar más gas ahí está entrando más gas ya casi está lleno vengan a ver por acá fíjense bien dónde está ya la aguja está en casi 40 275 ahí está bien para estos carritos es más que suficiente con un botecito de estos de 12 onzas aunque esté bien vacío el carro porque porque no puede tener también gas de más porque si tiene gas de más refrigerante pues también no funciona bien el aire acondicionado así que 12 onzas para un carrito pequeño está perfecto ya si si ustedes piensan que el carro es grande o tal vez una troca una van entonces ahí en el autoparte donde se compran estos botecitos ahí les pueden decir cuál es el gas recomendado para su carro así que miren vengan a ver miren se acabó el gas miren ya no se le puede presionar aquí eso es lo bonito de esta válvula que miren miren ya no ya no presiona el bote ya está vacío así que así está completo ya fíjense bien cómo quedó ahí quedó así que ahora ahorita el carro encendió porque como es híbrido se le acabó la batería y él está encendiendo para recargar así que le quito esto miren lo desenroscamos y bueno ahí quedó ya cómo ponerle gas lo que es al carro así que espero les haya gustado el video denle like suscríbanse y nos vemos en un próximo video hasta la próxima gracias